Tú me necesitas en tu vida Soy la salida a tu laberinto Tú me necesitas como guía Pa' que tu día sea más bonito En tu casa quiero ser tu proveedor Cuando estés enfermo te quiero sanar Quiero ser tu compañía en la soledad Quiero que me des tu corazón De enero a diciembre quiero ser tu luz De lunes a viernes ser tu leche y miel Sábado y domingo también estés Para lo que necesites tú Hijo mío dame tu corazón Dame tu corazón para vivir en él Hijo mío dame tu corazón Dame tu corazón para vivir en él Tú me necesitas en tu vida Soy la salida a tu laberinto Tú me necesitas como guía Pa' que tu día sea más bonito En tu casa quiero ser tu proveedor Cuando estés enfermo te quiero sanar Quiero ser tu compañía en la soledad Quiero que me des tu corazón De enero a diciembre quiero ser tu luz De lunes a viernes soy tu leche y miel Sábado y domingo también estaré Para lo que necesitas como guía Para lo que necesitas tú Hijo mío dame tu corazón Dame tu corazón para vivir en él Hijo mío dame tu corazón Dame tu corazón para vivir en él Hijo mío dame tu corazón Dame tu corazón para vivir en él ¡Gracias!